Quieto, novata. Uy, Dios. ¿Por qué has salido de aislamiento? Un sapo es una chivata. Dulema, tengo que hablar contigo. Rubia, vamos a hablar, claro. ¡Vaca! ¿Qué? ¿Ahora quieres ser mala? Puedo ser igual que tú. Quieta, no lo sigas. Deja a mi amiga. Igual que yo. Yo nunca tuve nada que perder. El niño no va a poder sentir. ¿Quién te perdona? Que merecía morir. ¿La has matado? Suéltala. Cumpleaños, Rubita. Somos socias. No lo olvides. ¿Qué ha pasado? Tú no eres mi jefa. Somos iguales. Tú eres igual que yo. ¿Qué tal? Igual que yo. Antes de nacer. Estás triste, Rubia. No lo hagas. La única que puede sacarte de aquí. Mírate, cabrona. Soy yo. Cojo cariño. Reza. Y el corazón. Porque te voy a matar. Corre. Una promesa, es una promesa. Te agradezco. Me enseñaras a sobrevivir aquí. Y tú. Te lo agradezco. Porque salvaste tu hamaca. Suéltate a Zuleba, hijos de puta. Fue porque la necesitas. ¿Qué has venido? En una sociedad a límite. ¿Iguales? ¿Sí? Iguales. ¿Qué pasa, verdad? En la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. A ver. Podríamos de libertad. De sentirte libre. Para que recuerdes que éramos jóvenes. Que estábamos buenas. Lo dejo. Fuimos libres. De que en parte somos mi parte. Zuleba. Juntos nos sentimos más o menos. No tienes nada que contarme. ¿Contarte qué? Mi enfermedad y mi muerte me pertenecen. Necesito recuperar a mi familia. ¿Qué me quieres decir? No hay por qué voy. Si tienes un hogar. Y que el tiempo que pasamos juntas en la caravana es lo más parecido que tenía en una casa. ¿Qué haces? Sal de aquí. ¡Vamos! Cuídate. Ya no estás sola.